¿Qué pasa amigo? ¿Estás divertido con papá? ¿Estás divertido tomando la leche? ¿Estás divertido tomando la meme? Toma, poquito, poquito, pero sacarme la mano, un cabezón, ahí va. Mira la cámara, él sabe que lo estamos filmando, él es inteligente. No sé si ves los deditos, no los deditos esos, los deditos de chorizo. Yummy. No sé si ves. No sé si te salgo el chico puntual. No sé si te salgo, entonces se te salgo. Un saludito para las abuelas, un saludito para las abuelas, ahí está papá, filmando, y acá está el gordo, gordo, acá está el gordo, sácate la manita loca, ven y sácate la manita, ay qué, quién es, un pleno plano de Lucas, así, haciendo monigotadas, haciendo monigotadas locas, después de mi yami, mi yami 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 de leche, míralo, míralo, mira este gordo cómo está, a ver, yami, yami yami yami, qué cosa más grande, ay ay ay, te vamos a poner un poquito más arriba, estás como caído, ahí va, hey, qué lindo eso es, gordo, qué lindo eso es, gordo, qué lindo eso es, gordo, no, te vamos a poner el colegio con ella.